Continuamos con más acá en primera hora en el segmento de recomendaciones médicas. Vamos a hablar ahora de la salud visual y por supuesto en un tema muy interesante que es la diplopía o visión doble. Para ello necesito un experto, necesito alguien indicado para hablarnos de este tema y por supuesto que ya se encuentra con nosotros el optometrista Isaac Valverde. Mbappé. Mbappé, él lo acepta ya el Mbappé, pero bueno, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Álvaro, vamos a abordar un tema muy importante porque muchos fieles televidentes preguntan por qué veo doble o... Que no es borroso, ¿verdad? Es doble. ¿Será que ando mareado? Dicen, ¿por qué no he desayunado? ¿Qué pasa ahí, doctor? Es interesante saber eso porque la diplopia es un problema visual en cuanto a que la imagen no lo logramos captar al 100%. ¿Por qué se genera? Pues hay dos tipos, está una temporal y una constante. La persona que tiene extravismo, por ejemplo, o que le decimos popularmente visco, esa persona de hecho mira doble. ¿Por qué? Porque el músculo no está alineado, ¿verdad? Como tiene que ser con el otro. Sino que un ojo está contraído, ¿verdad? Puede ser convergente o divergente y es por eso que ve doble. Hay otro tipo, ¿verdad? Que es cuando la persona tiene un golpe, ¿verdad? Hay un desorden en cuanto al alineamiento o nosotros le llamamos centro óptico, que es la parte del centro, ¿verdad? Del ojo y no está alineado. O sea, por consiguiente, el paciente la imagen la ve doble. Y en ese caso tiene que visitar al oftalmólogo porque puede haber un problema mayor dentro de ese desorden. Aparte de eso está la temporal, Álvaro, que es la persona cuando amanece descompensada de su diabetes. Aparte de eso, cuando se levanta estresado, ¿verdad? Y ve la imagen doble. O sea, no logra alcanzar a ver bien. Y hay personas también que tienen que utilizar el lente prismático, por ejemplo, cuando es astigmático y no está usando su lente, ¿verdad? Entonces ellos tal vez se duermen, ¿verdad? Y cuando no logran tener sus lentes a mano, entonces todo lo ven doble. Es ahí donde el paciente tiene que estar con su lente constante, ¿verdad? En cuanto al que lo necesita. En el caso de la diplopía temporal, no es que el paciente va a pasar meses, ¿verdad? A veces son horas o puede ser el día, uno o dos, tres días. Pero siempre y cuando el paciente, si le pone mente, ¿verdad? O importancia al caso, pues no va a concurrir a problemas mayores. Y que claro, tiene que estar atento y no dejarlo pasar así por así, digamos, aunque sea temporal, tiene que ir de un especialista. De hecho, Álvaro, cuando el paciente tiene descontrolada su glucosa, ¿verdad? Y no lo sabe porque eso pasa a veces cuando la persona no maneja si es diabético o no. Por eso el paciente tiene que estar al 100%. Porque si no, va a tener la visión doble y considerando que tal vez es un manifiesto temporal, mientras no se controle su diabetes, no va a poder lograr alcanzar el 100% de visión. Y algo que estaba leyendo respecto a la diplopía es de que también existe binocular y monocular. ¿Puede afectar en uno o en dos? Hay casos donde es los dos, ¿verdad? Y hay casos donde uno, que es monocular. Cuando es monocular, recordemos que es el paciente que generalmente se da en los pacientes que tienen extravismo. Por eso es que para poder corregir el paciente, tiene que utilizar una técnica que es el parche. Se puede tapar el ojo para poder lograr alcanzar temporalmente. Y lo otro, ¿verdad? Es que dependiendo en el caso, si es mayor, porque a veces son casos clínicos y incurren hasta la cirugía. Eso lo determina el oftalmólogo. Por eso es que el paciente, cuando tiene ese tipo de enfermedad, lo recomendable es visitar al oftalmólogo. Y de acuerdo al orden, ¿verdad? El oftalmólogo nos remite a nosotros que somos optometristas. De hecho, ahí venía ya mi pregunta, porque supongamos que hay personas que están siendo afectadas por esta diplopía, en un ojo, un ejemplo. Y empiezan, digamos, con algunos de los tratamientos o algunos de los consejos que se les puede dar, como comentaba lo del parche. O incluso ir a donde un oftalmólogo y el oftalmólogo ya hace el procedimiento, digamos, lo que comentaba usted. Puede incluso operarse a estas personas, pero hay otro tipo de tratamiento que las personas puedan tener para poder tratar con esta afectación que, como mencionaba usted, es temporal o algunos ya totalmente irreversibles. Cuando va del oftalmólogo, él va a definir si es temporal o no. ¿Por qué? Porque de hecho, acompañado de eso, viene el examen de la glucosa. Posiblemente, porque también va de la mano con el internista. Tiene que ver si está tomando algún antidepresivo. Ah, bueno, no es meramente un problemita que usted dice, ok, es de visión y ya está, sino que puede ser desencadenado por otras afectaciones. Por eso se define si es temporal o es constante, ¿me entiendes? Si el paciente tiene la enfermedad temporal, obviamente tiene que hacerle otra serie de exámenes, ¿verdad? Y eso lo define el oftalmólogo. El oftalmólogo le va a hacer un fondo de ojo, le va a valorar si el paciente está dentro de ese margen. Si es así, entonces ya le van dando seguimiento al caso. De igual manera, ¿para qué? Para tener un resultado exhaustivo y que el paciente no continúe con esa enfermedad. El detalle está en que si es temporal, recordad que si ya pasa más de dos, tres días, entonces ya es un caso que tiene que visitarlo porque en un día o una hora puede pasar, ¿verdad? O sea, que te da la visión doble y decir, ah, puede ser un desorden. O tal vez a veces tienes un golpe, ¿verdad? En la parte del cráneo, un golpe fuerte y puede ser temporal o como puede ser ya constante. No, puede ser más grave, puede ser problema incluso... Un accidente. Exacto. Entonces, ahora aquí mi pregunta también en cuanto a su labor como optometrista. Acá la ayuda para estas personas que están teniendo esta afectación, que están viendo doble. ¿Qué es lo recomendable? Cuando el paciente tiene el problema, algunas veces lo relaciona con un problema de atimatismo, que es lo que tenemos, ¿verdad? Y consideran de que tal vez es que no está al 100% porque mira visión borrosa y lo relaciona con visión doble. Lo recomendable, por ejemplo, en ese caso es hacer el examen refractivo y obviamente si el paciente ya no está dentro de ese margen, le hacemos la transferencia y para que el paciente sea valorado con el oftalmólogo. Nosotros lo que hacemos es la captación, definimos como tal si es necesario o no y en el caso de que si es necesario, el paciente pues tiene que ir en ese horno. Pero sobre todo ir descartando también que no sea algún otro tipo de afectación, sino que sea la diplopía. Hay casos pues que se han dado y yo creo que lo has visto o has escuchado con algún amigo, ¿verdad? O algún familiar de algún amigo, por ejemplo, cuando tiene un accidente, hay personas que pierden la memoria, hay personas que también tienen la diplopía. Entonces, ¿cuál es el detalle? Es que como es traumático y el golpe, ¿verdad? Y eso genera muchas alteraciones en nuestro organismo. Y obvio, si el paciente tiene X o Y, pues obviamente tiene que darle seguimiento porque eso presenta secuelas con el tiempo. De hecho, eso era lo otro. Tiene que ver también, digamos, en un rango de edad que esto puede ser afectado. Es decir, a partir de los 30 años es cuando hay más problemas. O incluso puede pasar también con los niños. De hecho, pues generalmente se manifiesta en las personas adultas. Hay casos, pero son casos aislados. Puede ser en los niños, pero normalmente se genera en las personas dentro del margen de la adolescencia a las personas adultas. Y posiblemente tal vez lo que pueda afectar a los niños ya, o sea, los más pequeños, como comentaba, no hay muchos casos, pero posiblemente sean otros factores los que lo están llevando a atender ese problema. Cuando hablamos de niños, generalmente el mayor caso es el extravismo. Ese es que puede ser monocular o puede ser binocular. Ok, algo a lo cual hay que estar muy atentos. No hay que dejarlo pasar así por así, doctor. Hay que... Bueno, de hecho, cualquier tipo de afectación en la vista uno tiene que de inmediato ir donde el oftalmólogo. ¿Cómo es el orden? ¿Donde el oftalmólogo primero? De hecho, si el paciente tiene la facilidad ir donde el oftalmólogo, obviamente sí. O si no, que nos visite y enviesan así. Exacto, y eso me iba a preguntarle dirección, números de contacto y redes sociales para nuestros amigos. Nos pueden visitar en Vía 6acinto del Puente, 10 baras abajo, a mano izquierda, sobre la pista del mayoreo. O nos pueden llamar o escribir al WhatsApp, que es el 7642 1842, como aparece en pantalla, 7642 1842. O nos pueden escribir o llamar al Telegram, o al Claro, que es el 8945 0340. 8945 0340. Nos pueden seguir en nuestras redes como en Facebook, Instagram y TikTok como Centro Óptico Y. Correcto, y algo también, doctor, para terminar, que me gustaría que le comentara a nuestros amigos televidentes. También, ¿cuáles son los servicios que usted ofrece a aquellos que visitan Centro Óptico Iris? Nosotros le damos asesoría y le hacemos el examen computalizado de la vista y, aparte de eso, ofrecemos lo que es la recomendación de acuerdo a la necesidad. Por eso nos juntamos el presupuesto del paciente. Así es, muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Por esa excelente información y la próxima semana, ¿qué podríamos hablar? ¿Qué tema considera que es muy importante que lo conozcan nuestros amigos televidentes? De hecho, es bueno que también nos sigan en nuestra página y también puede participar orientándonos. ¿Qué tema les gustaría que abordáramos? Vamos a irnos mejor a los comentarios que nos digan nuestros amigos televidentes para abordarlo a las necesidades que puedan estar teniendo con algún tipo de afectación. Pero bueno, vamos a quedar hasta acá nosotros con esta excelente información y vamos a trasladarnos al otro lado del estudio con más acá en Primera Hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!